Siempre quiero verte jugar Un puerto en lugar No importa el rival Hay personas que en verdad aman el puerto Se emocionan ver a su equipo jugar No importa cuantas horas tengas que esperar El Verapaz se vuelve ese momento único Donde el cielo y la tierra se convierten en azul Los recuerdos más lindos que tengo Son los que tengo contigo Muchas alegrías me has devuelto Para mi no hace falta verte siempre ganar Te quiero cuando te vayas a triunfar Pero también amo estar contigo en los momentos tristes Simplemente es un sentimiento difícil de explicar Sin ti, la vida no sería la misma Mi buena ilusión Mi mayor alegría Mi motivación Mi pasión Sonido de vál partido Gracias.